¡Toma el muso! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superbebate! ¡Vamos! ¡Rafa Gull! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio estamos de lunes a viernes 12 del día A 3 de la tarde a través de la onda Ganadora Medellín 13.50 del AM Este debate en radio de lunes a viernes Son 3 horas 12 del día a 3 de la tarde Todas las transmisiones de fútbol Desde el estadio Atanasio Girardot Con Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín Y los domingos en vivo en directo A través de Teleantioquia Mi Canal Jornada de fútbol muy extensa Ahora son viernes, sábado, domingo Y termina el lunes por ejemplo Ayer jugó él en Medellín En el Atanasio anoche Le ganó al Cúbota Deportivo 4 goles por uno Pero el Nacional juega hasta mañana lunes En el estadio en Bogotá Va a jugar frente al Deportes Tolima Así que mañana termina la jornada Con el partido Nacional Tolima en Bogotá Por otro lado Las Águilas quedaron frente al Junior Dos goles a cero Y el Envigado empató cero cero Con el equipo del Buila Esos son los resultados De los equipos antioqueños Más adelante Estaremos dando la tabla Las posiciones Cómo quedó la jornada Muy bien Y a esta hora Pues le damos la bienvenida A todos nuestros televidentes Y presentamos el super debate Por supuesto A nombre de Vamos a hacerlo A nombre de supermercado euro El verdadero ahorro efectivo Ahorro efectivo Que hacemos Con viajes euro En viajes euro Encuentra los mejores planes Para visitar el Caribe Llama al 322-0390 Y en la semana De receso Disfruta De los mejores destinos Desde 950 mil Con viajes euro Supermercado euro Ahorro efectivo Bueno y a esta hora Saludamos a Giovanna Porque vamos a estar Entregando obsequios Entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas telefónicas Y participen De la pregunta De Antioquia A la masa de búsqueda Que se la voy a dar ya Germán Ezequiel Cano Goleador de Independiente Medellín Fue botín de oro ¿En qué año? ¿En qué año fue Germán Ezequiel Cano El botín de oro Y además goleador Del Deportivo Independiente Medellín Muy fácil la pregunta Para que la respondan Cuando llame Y le damos la bienvenida A Giovanna Buenas noches Que ya está con los productos De los patrocinadores Giovanna Hola Rafa Muy buenas noches Buenas noches A todos nuestros televidentes Que nos ven fielmente Cada domingo Y muy especial A las personas Que nos ven en todo Colombia Y fuera de Medellín Y en el área metropolitana Los invito para que desde ya Comiencen a marcar A nuestras líneas telefónicas El 232-4604 O a través de nuestra línea Gratuita nacional El 018-051-5015 Para aquellas personas Que se encuentran Fuera de Medellín El teléfono Lo pueden observar En pantalla En este momento Esta noche Estaremos sorteando Entre las personas Que nos llamen Al final de la emisión Los boxers Sex Underwear Que pueden observar En este momento Y también Estaremos sorteando Entre las personas Que nos llamen Un kit de artículos Marca Vic Porque Vic No sabe fallar Estaremos entregando Entre las personas Que nos llamen Diferentes productos Estaremos entregando Máquinas De afeitar Estaremos entregando Encendedores Bueno el kit Viene con muchísimas cosas Así que solamente De marcar a la línea Que aparece en pantalla Para participar Y también estaremos Sorteando el balón De rafagol Que pueden ver En este momento Así que les recuerdo Las líneas telefónicas Son el 232-4604 O a través de la línea En gratuita nacional El 018-051-5015 Bueno y quiero recordarles Que este mes Estaremos sorteando Las camisetas De los equipos Del fútbol Atlético Nacional La original De Atlético Nacional La estaremos sorteando A final de este mes Estamos entregando También la del Deportivo Independiente Medellín La camiseta original Y la del líder Del fútbol colombiano El Alianza Petrolera Aquí está la camiseta De Petrolera Y también tenemos La camiseta Para entregarla Entre las personas Que escriban La del 11 caldas De Manizales Solamente tienen que escribir Al super debate Y ahora sí Vamos a la polémica Vamos al debate A esta hora Le damos la bienvenida A nuestros panelistas A nombre El Hotel Dan Carton Cuando venga Medellín Venga El Hotel Dan Carton La vida es un lujo Hotel Dan Carton Hotel 5 estrellas En la ciudad De Medellín Y también Con Sencosurro Este martes Los clientes De nuestras tiendas Jumbo Pueden disfrutar Del 30% De descuento En frutas Verduras Pagando con la tarjeta De crédito Sencosurro O el 20% Con otro medio de pago No acumulable Con otro descuento Así que el martes Los esperamos a todos En Jumbo Y Restrepo Valencia Subconstructora Demoliciones Movimientos de tierra Ahora civiles Excavación Y lo más importante Llámenos 444-8909 444-8909 Y ahora sí Vamos A la Debate Vamos a la polémica Y en la mesa Del debate Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle en su cara Cuántos pares Son tres moscas Ese es Luciano González Equea No jugó nacional Juega apenas En semana jugó Y le ganó al Deportivo Gali Con lujo de detalle Ganó Gusto Golió 3-0 Pero juega mañana frente al Tolima ¿Qué pasará en Bogotá mañana? Bueno Saludemos aquí a Luciano Buenas noches Estás en la onda ganadora Muy bien señor González Señor director Claro que estamos en la onda De los 1350 De ondas de la montaña Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Sí ganó nacional Entre semana En una cancha imposible Pero bueno Eso no es motivo Para salir a hacer danzas Y festivales Por las calles de Medellín Porque ¿Qué edad normal tiene Que Nacional le gana Al Deportivo Gali? A ver ¿Qué edad raro tiene Que Nacional le gana Al Deportivo Gali? Le ganó Y lo goleó Y ayer el Medellín Dio buena cuenta Del Cúcuta Deportivo Ayer Medellín goleó a Abro comillas Medellín ayer Abro comillas Medellín ayer Abro comillas No le ganó a nadie Cierro comillas Y abro paréntesis Palabras pronunciadas Por el periodista Gustavo Osorio El día que Nacional Goleo a la Alianza Petroler Cierro paréntesis Buena demostración Del equipo rojo Hizo lo que tenía que hacer No es problema Del Medellín Que haya enfrentado A un rival tan pobre Como la Alianza Petroler Como el El Cúcuta Deportivo No es problema Del Deportivo Independiente Medellín El partido se plantea Y el que da ventajas Pues lleva el bulto Y el Alianza ¿Por qué tengo aquí Metido Alianza? Y el Cúcuta Salió goleado Por el equipo rojo De la montaña Entre otras cosas En la vida Uno puede perder todo Puede que no le pague Puede que le deban Cuarenta quincenas Puede que esté muy aburrido Pero si te pones Una camiseta de fútbol Y vas a una cancha Lo mínimo que tenés Que tener Es dignidad Y entereza Y yo no sé Cuál es el problema Interno del Cúcuta Deportivo Porque yo no vivo En Cúcuta Pero los jugadores Motilones Pues Están haciendo Todo el curso Para irse a la categoría B Y son conscientes Y son conscientes Que van para la B Y son conscientes Que van a estar en la B Pero si así va a jugar En la B Con esa actitud Que tienen Con esas Pocas ganas Que tienen Ni hasta la Z Hasta la Z Les queda grande Hasta la categoría Z Les queda grande Bueno Si Medellín Hizo lo que tenía que hacer Su trabajo ¿Cuál era su trabajo? Primero ganar Ganó Segundo golear Goleo Y fácilmente A un rival Pero hombre Muchachos del Cúcuta Es que ustedes Son profesionales En una actividad Que se llama fútbol Y lo mínimo Que debe tener Un profesional Es entereza Es dignidad Es jugar Por la profesión Ah que no me pagan Problema de ustedes Con el dueño del Cúcuta Pero hombre No se sientan Todavía en la B Porque es que Se están sintiendo La B Y juegan No como estuvieran En la B Sino en la Z Del fútbol colombiano Bueno señor González Seguimos saludando A los panelistas Ahora vamos A la mesa Del Medellín Aquí está don Gustavo Osorio Salazar De Antioquia Para Colombia De Colombia Para el mundo Aquí está Gustavo Osorio El comentarista De los antioqueños Ganó Medellín El hombre está feliz Por supuesto Ganó, gustó Y goleó Según González No le ganó a nadie A ver Sí Según yo no Primera moción De claridad Y no ha terminado Abrí comillas Y cerré comillas No porque Tiendo que Según yo Que yo fue el que Día que Medellín No le ganó a nadie No Según mi persona No Abrí comillas Y cerré comillas O sea que si nos Remitimos al idioma Esa frase Esa frase No es mía Gustavo Usted lo dijo O no lo dijo Esa frase Primero le doy Gracias a Dios Por todo Estoy en la onda Ganadora Ondas 1350 Y esa frase Yo no creo Yo no creo que Yo no creo que les paguen Vea Hoy hubo clásicos en el mundo Como el del Milan Frente al Inter Ganó el Inter 1-0 Gol de Freddy Guarín De pierna izquierda El único gol del partido Lo hizo un colombiano Freddy Guarín Clásico Boca-River Oiga A los 30 segundos Se lesionó Gago Y el que entró Hizo el gol Lodeiro Jugador uruguayo Que mucha gente nos explica Por qué estaba en el banco Bueno Hablando del partido De acá De Independiente Medellín Frente al Cúcuta Deportivo Medellín Hizo lo que tenía que hacer Ganó primero Después goleó Y jugó bien Yo creo que Ayer Medellín Llenó la retina De 25 mil personas Al comienzo decían Que no iba a ir tanta gente Y mire que siempre fueron 25 mil personas Los que fueron Fueron a ver A Independiente Medellín Antes que al Cúcuta Deportivo Y Medellín Lo que pedíamos Mire primero Hay que felicitar A Leonel Álvarez Al final puso A Anthony Silva Lo que pedimos en la semana Porque tampoco Se va a sacrificar A un jugador Ni echarlo al agua Ni echarlo a la guerra Ni lapidarlo tampoco Porque le hayan hecho Uno o dos goles A todos los arqueros En el mundo Les hacen goles Y la tribuna lo apoyó Eso quiere decir Que a Anthony Silva Lo quiere la afición Segundo Decíamos en la semana Que el hoy De Luis Carlos Arias Era muy malo Y Luis Carlos Arias Se mandó dos goles Así te queremos ver Luis Carlos Arias Porque No estabas Cumpliendo con Con Lo que tenías que hacer Sobre todo un jugador Que es costoso Para Medellín Que es que Medellín Pagó 6 mil millones de pesos Por dos jugadores Por Luis Carlos Arias Por Luis Carlos Arias Y por el señor Daniel Torres Y Daniel Torres Ya estaba demostrando El por qué fue traído A Independiente Medellín Y estaba Demostrándolo con creces Pero Luis Carlos Arias No Ayer demostró que Luis Carlos Arias Ya está en plenitud Pero cuando él no estaba En la cancha Entonces yo creo que Medellín va por buen camino Somos segundos en este momento Así que no hay problema Bueno Don Osorio Seguimos Pasó de una casa a otra Y de ser el paquetongo Que era en la otra casa Ahora es excelso En la mesa del debate De la polémica Le damos la bienvenida A esta hora A don Augusto Velosa El cirujano del comentario Tiene una mancha amarilla Regada Por toda la Ahí la tiene No Rafa Gould ¿Qué tal? A la que pasó Con tu tecnicazo Es un placer saludarlo ¿Qué pasó con quién? Con tu tecnicazo Graduado en Alemania Y trabajando Con el Bayern Dándole clase a Guardiola Tu tecnicazo El Cúcuta Deportivo Es más que Juan Carlos Osorio Y más que cualquier técnico colombiano Pues el hombre ayer nos sorprendió Cuando nos dijo He estudiado 19, 18 años En el fútbol alemán Dijo el técnico El Cúcuta Deportivo Pero pasó sin romperla Tengo más estudios Que Pinto Y que Reinaldo Rueda Que somos Los tres son los técnicos Colombianos Que hemos estudiado En Alemania Ahí no se puede poner A Juan Carlos Osorio Porque Juan Carlos Osorio Estudió y trabajó En Inglaterra En Gran Bretaña Pero bueno Si yo lo decía También en la Rueda de Prensa Mucho estudio Para poco material Que es lo que tiene El pobre hombre Ahí en el Cúcuta Deportivo Jugadores realmente Que son sobrados La mayoría de otros equipos Que no tuvieron continuidad Y que los prestaron Allí al Cúcuta Deportivo De un Medellín Que combinó otra vez Las tres G ¿No? Ganar, gustar y golear De que jugó Muy buen primer tiempo Desaceleró En la etapa complementaria Iban ganando tres a cero Luego en el tres uno Ya como se despertaron Un poquito Y otra vez Vamos por el cuarto Y lo hicieron No se sintió mucho La ausencia De Chalar De Marrujo Caicedo Y André Felipe Mosquera Cuatro titulares Que le faltaban Al Medellín ayer De un equipo Que igual que Nacional Que y aquí Lo quiero unir Han ganado muchísimo Muchísimo en dinámica Ayer por ejemplo El tema del Medellín Con Brian Angulo Como volante Armador central No como carrilero Mi estimado Leonel Como volante Armador central Bien pago Y por la derecha Acompañándolo Carlos Arias Por la izquierda Hicieron un tridente interesante Hicieron ese tema De la dinámica Que tiene que ser Una constante En el fútbol colombiano En el Medellín Tiene que volverse Una costumbre Como en Atlético Nacional Eso del toque toque Ganar espacio Y así cambiar de frente Me parece muy bien Lo que hizo ayer Medellín En el tema dinámica Y bueno De Nacional Ya vamos a hablar Porque el equipo Ha partido para Bogotá Para su compromiso De mañana En las horas de la noche Contra el Tolima Ocho de la noche En el Campín Con tres ausencias fundamentales La de Magneli Lo del jugador Bernal Que salió resentido Del problema De un dedo Que lo pisaron en un dedo Y del jugador Vargas El pollo Vargas Perdón El arquero Vargas Esa es la otra ausencia Baneco Ya estaremos hablando También del Atlético Nacional Mi estimado Rafael Gracias Seguimos saludando A nuestros panelistas En la mesa Del debate De la polémica Les presentamos Al chaval González Y Olé Volvió el Real Madrid A marcar seis goles Hace rato No le ganó Al España Le ganó Tampoco le ganó Nadie Le ganó seis goles Al español Que podría ser El Cúcuta Casi Pero también El Barcelona Le ganó Al Atlético de Madrid Dos goles por uno Que es el otro equipo De sus amores Bienvenido chaval ¿Cómo estás hombre? ¿Qué tal todos ustedes? ¿Bien? Bueno, lo han escuchado Gustavo, ¿no? Como enseguida Estaba ya Está que revienta El Cúcuta de allá Lo primero El español Lo primero Para que no lo sepan No es un equipo Recién ascendido ¿Vale? Punto primero Y punto segundo No pelea la permanencia Es un equipo Que está en la media tabla Siempre, permanentemente Y pelea Lleva mucho tiempo peleando Entrar en puestos de Champions O de Europa League Pero no pelea por la permanencia Ni está descendido Hace muchísimos años Que esto no sucede No es una lombricilla Como el Cúcuta O sea, es que ayer Realmente el partido que vimos Fue un partido Bueno, pues bastante Bastante bueno por Medellín Pero hay que tener en cuenta El rival también, ¿no? Hay que entender que el rival Es el peor equipo Del fútbol profesional colombiano A propósito Antes de hablar de este partido Otro de los técnicos Que ve el programa Y que lo está viendo En este momento Que también estudió En Alemania a gusto Es Arturo Boyacá Es otro de los técnicos Que también tienen su Su bagaje En Europa ¿Y si conoce al técnico El Cúcuta? Bueno, no Pero probablemente no Lo digo porque dijo Que había tres técnicos No, yo creo que hay uno más Que es cuatro Que es Arturo Boyacá Y en cuanto a lo de Medellín Pues hay que decir Que es un equipo Que volvió otra vez A practicar el juego Que nos ha acostumbrado Este semestre Y el semestre anterior Un equipo que cuida el balón Que le gusta tenerlo Que le gusta manejarlo Quizás con un poquito Más de profundidad Algo que nos sorprendió Porque la ausencia De Marrugo y de Chalar Vaticinaba que quizás Vaticinaba que quizás Iba a tener algún problema más Medellín para llegar Al arco contrario No lo tuvo Llegó con mucha claridad Y vio gol Sin también su delantero Estrella Caicedo Y vio gol Por partida cuádruple Y además con muchas variantes Que no era un sistema De juego rígido Le dimos entrar por el centro Le dimos entrar por las bandas Con un extraordinario Fabra A la pelota quieta Con un golazo De Pajoy Esto es bueno Esto es bueno Es que cuando vengan Rivales un poquito mayores Medellín tendrá que Copiar lo que hizo Ayer frente a Cúcuta Intentar replicarlo Con los jugadores buenos Que además En el centro del campo Estaban ayer ausentes En cualquier caso Esto es algo Que nos enseña Que el equipo Está comprometido Con el triunfo Que tiene que seguir En esta senda Y que ojalá De ahora en adelante Vuelva otra vez A conseguir el gol Y a conseguir No solamente la tenencia Sino que esa verticalidad Que ayer ostentó Y hizo gala Hizo que todo el público Disfrutara del rojo Pues de ahora en adelante Gracias chaval Y en la mesa del debate También le damos La bienvenida a esta hora A Hernando Enrique Aguilar El gitano de sabrosura Que también Nos habla de Lo que fue el triunfo de Medellín Buenas noches mi querido Rafa Buenas noches amigos televidentes Que bonito escuchar Los conceptos de mis compañeros Pero como Hoy no nos podemos Llevar a engaño Porque los medios de comunicación Están en este cuento Permanentemente Vemos que Que hay cosas muy claras Partido atípico El del día Jueves Atletico Nacional Atletico Nacional Mis queridos amigos juegan Con el campeón Cierto Le mete tres goles Todo mundo sale contento Sin embargo Es el Deportivo Cali No un equipito Algunos se atrevieron a decir Porque Nacional le metió Tres goles Al campeón del fútbol Profesional colombiano En el día de ayer El Deportivo Independiente Medellín Dando muestras De una recuperación Fútbolística Buena Da cuenta Del último Digamos así El que está llamado A descender En la tabla de posiciones Y tampoco Les ha gustado A los muchachos Hinchas Deportivo Independiente Medellín Pero yo digo ¿Y entonces En qué estamos? ¿Vamos a jugar fútbol? La propuesta es ganar ¿Verdad que sí? Que nos pongan El que nos pongan El terreno de juego Vamos a hacer fútbol Y si como dice el chaval El equipo jugó bastante Se reencontró Fútbolísticamente ¿Por qué vamos a minimizar Tanto al contendor Cuando le metimos Apenas tres goles Y nos dejamos Meter uno Cuatro Cuarto goles Y nos dejamos meter uno Debimos entonces Haberle metido Al Cucutica ese Y me disculpa A los muchachos De la frontera Está muy pello 10 goles por lo menos Pues ¿Pero qué es esto? No le toca Al Cucutica En mala suerte Estar donde está Pero le toca A los hinchas Deportivo Independiente De ahí gozarse Un partido Como el que les brindó De alternativas Futbolísticas buenas Que matizó Con esos cuatro goles ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el fútbol Mis queridos amigos Gócense El Superdebate Bueno si El Cucutica Deportivo En este momento Está mal Está en una mala racha Está en un mal momento En crisis Está en crisis Bueno si Pero tratarlo así Como tan peyorativamente De equipito De cosas así Ah no Es la nueva versión La versión colombiana De Real Madrid Es el Cucutica Deportivo Bueno ¿Qué tal esa? Los primeros Que tienen que estar Convencidos Que son equipitos Son ellos Los primeros En convencerse Que en el fútbol No aportan nada Son ellos Directivos Y jugadores Y jugadores Y jugadores Hicieron su esfuerzo Luciano Y ahí están Ah no pues No pues Es que siempre En el grupo Siempre vas a encontrar Primeros Segundos O me va a decir Señor González Tocayo Apellido Que en español Es mucha cosa Son equipitos Y luego El Real Madrid Como tiene que pasar Es un equipo De media tabla Ojo Escucho lo que él dijo Que español Está siempre peleando Las copas europeas Para las copas europeas Español pelea Meterse en esa zona No es un equipo Que pelea Descendiendo Nunca pelea nada Es un equipo Que está siempre En la mitad de la tabla Nunca español Ha peleado el descenso Hombre De ese hombre ¿Cómo pueden estar hablando Si no saben De dónde está español Y qué es lo que pelea español Español no ha peleado nunca El descenso ¿Cuántas veces ha sido campeón español? Venga ¿Cuántas veces ha sido campeón español? En la historia Habría que analizar En los orígenes de la historia Porque el Cucuta fue campeón Con Jorge Luis Pinto Y hace poco No hace mucho Fenomenal Pero la realidad del Cucuta Hoy no es esa Es una realidad muy Vamos muy diferente Y ese Cucuta Ese Cucutica de ayer Que ustedes dicen Le impactó a Nacional Hace poco Dos aquí en la tercera No Y seguramente Y de una vez lo voy a decir Seguramente Le va a ganar a Nacional El partido que enfrenta Con Nacional Y harán el festejo del año Porque le ganaron a Nacional Sí pero no es para minimizarlos Es que esto Es la mentalidad De equipitos Se demuestra en eso Prepararse en Colombia Para ganar un solo partido Un solo equipo Esa es mucha pobreza Y mediocridad futbolista Luciano No creo que en un torneo De esto vaya Un equipo Que le va a ganar a Nacional De una vez lo digo Un equipo prepararse únicamente Para ganar un partido Y demás Que le peguen Cada que entra al terreno El juego Eso es muy difícil Como Portugal Pero vamos a ir A la pausa comercial Y ya regresamos con ustedes Porque las águilas Van a jugar esta semana Copa Suramericana Frente Al campeón Olimpia del Paraguay Un equipo De ribetes Un equipo De alcurnia Y ya le empataron A la edad El partido Ahora les toca aquí En el reuto Va a ser en el Atanasio El día martes Ya hablamos de eso Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Mi canal El desperdicio De los mejores beneficios Transforma participando En sus proyectos De vida Y facilita 332 332 O acércate a nuestros puntos De venta DirecTV Te cambia la vida Hoy queremos mostrarte Nuestra Nueva Medellín Una ciudad que tiene en su corazón Un gran parque Nuestra Nueva Medellín Tiene parques del río Un nuevo espacio público Para disfrutar en familia Devolverle la vida A nuestro río El río A la ciudad Y a todos sus habitantes Estos son los hechos De nuestra Nueva Medellín Medellín Todos por la vida La siguiente es Propaganda Política Pagada Coterráneos Muy estimados Andrés Guerra Representa Los ideales De las nuevas generaciones Andrés es cívico Ama A todos los antioqueños A la tierra Es un político De una trayectoria Absolutamente decente Firme En materia de seguridad La trayectoria de Andrés Merece toda la credibilidad Por eso Muchos antioqueños Queremos que él sea el gobernador Andrés Gobernador Pote Centro Democrático Publicidad Política Pagada Vitrinas de lujo Con 10 años de garantía Exhiba únicamente Lo mejor Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-2388 Visita nuestro sitio web Hotel Quimbaya Hotel Quimbaya en San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal para el descanso Los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante es usted Conquista a los más deseados Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece Telas inteligentes Óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo La siguiente es Propaganda Política Pagada Publicidad Política Pagada Coterráneos Habla Álvaro Uribe Vélez Quiero invitarlos a apoyar a Juan Carlos Vélez Uribe Para que sea alcalde de Medellín Es una persona transparente Firme Garantía para tener una ciudad segura Juan Carlos Vélez Uribe Alcalde de Medellín Con toda seguridad Centro Democrático Mano firme Corazón grande Juan Carlos Vélez Uribe Juan Carlos Vélez Uribe El candidato de Álvaro Uribe Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Mi canal Bueno, proseguimos en el Superdebate De los temas polémicos del día Y a esta hora Tenemos dos invitados acá De las Águilas Doradas Que van a jugar el día martes Frente al Rey de Copas del fútbol paraguayo Que es nada más ni nada menos Que el Olimpia del Paraguay A quien le empataron allá 1-1 en el partido de vida Pero el partido de vuelta Será el día martes En el Atanasio Uribe A las 7 de la noche Y está con nosotros acá Vladimir Marín Que jugó en Medellín Estuvo también Lo vimos en el fútbol brasileño Con un gran despliegue ¿Qué tal Vladimir? Bienvenido Muy buenas noches a ti Y a todos los televidentes Bueno, y este partido ¿Qué le puede contar a la gente? Para que invitemos la gente Que acompañe a las Águilas En este juego el día martes No, un partido importante Creo que el acompañamiento De toda la gente acá de Medellín De los alrededores Va a ser importantísimo Y esperemos que Que nos puedan acompañar A hacer mucha fuerza desde afuera Y nosotros tratar de clasificar A esa otra ronda Que va a ser muy difícil Bueno, ¿qué trae en la mano? Y luego veo que viene uno Con un regalazo acá, ¿no? Sí, uno se que hay De parte de las Águilas Una camiseta Para que la rifen O no sé Se la entreguen Al más seguidor O a quien ustedes Crean necesario Que la quiera Y entonces Un regalo De parte de las Águilas Gracias Esa es la camiseta Esa es la camiseta De las Águilas Que estaremos sorteando También Entre los televidentes Para que Con la que van a enfrentar Al Olimpia del Paraguay El día martes También nos acompaña Cleider Alzate Jugador emblemático Del equipo de las Águilas Y quien Saludamos Y que nos hable A ver Cómo es la taquilla Cómo es que van a cobrar La entrada Creo que Entiendo que solamente Hay dos tribunas Que se van a abrir Cleider, buenas noches Muy buenas noches Para ti Para todos los televidentes Y también los compañeros De acá de la mesa Sí Y muy importante Pues el partido Que nos vamos a jugar El día martes La boletería Está 6 mil En Oriental 15 mil Occidental Y VIP 30 mil Vea Boleta de Occidental 15 mil Oriental 6 mil Y VIP 30 mil Esta noche Entre las personas Que nos llamen Y participen Vamos a sortear 20 boletas De preferencia Para que vayan a ver El partido de las águilas El próximo martes Frente a Olimpia ¿Se acuerda El horario del partido? El partido Es a las 7 de la noche 7 de la noche Todo el mundo Está cordialmente invitado A ver Cirujano Usted me dice Que este equipo Tiene un récord Impresionante En Paraguay 113 años De haberse fundado Mi estimado Rafa 39 títulos A nivel local Ha participado Tiene 3 títulos De copa intercontinental 2 copas interamericanas 2 copas suramericanas Ha participado En 34 copas Libertadores de América Ha llegado A 7 finales Le dicen El rey de copas El decano Bueno Tiene una cantidad De sobrenombres Un equipazo Clavier Se va a enfrentar A un señor equipo Oiga Vladimir jugó En Olimpia de Paraguay Vladimir triunfó Vladimir triunfó En Libertad de Paraguay Y cuéntenos En que año jugó Y como le fue Que hizo a nivel internacional Olimpia de Paraguay Cuando usted estuvo allí No Tuvimos la oportunidad De estar ahí Quedar campeones Del torneo local Que fue la 39 copa De Olimpia Y no Creo que Es un equipo muy grande Y esperemos Poder clasificar Frente a un grande De Sudamérica ¿Ustedes se sienten cómodos Jugando en el Atanasio Girardot Estos partidos? No De haber hecho este partido En Itagüí Creo que Es un equipo Que se hizo ahí Que se Que nació ahí Y que creo que Con el esfuerzo de Fernando Ha hecho Grandes cosas Ahí dentro de esa cancha Se ha participado Mucha soramericana Si nos hubiera gustado mucho Que el partido Se hiciera ahí Muy bien A ver ¿Quieren preguntas? Sí Yo tengo una observación Avelosa Según esa referencia Pues que usted De Olimpia Que no se presenten Las Águilas ¿Por qué? Van a jugar pues Contra semejante Monstruo de equipo Pero 40 copas libertadores 200 mil copas intercontinental Pero Águila ya les empató allá Pero resulta ¿Aguila se empató allá? Resulta que usted Les quiere meter Trabajo a los muchachos Y resulta que Águila ya les empató allá Y la pregunta Va en este sentido Clayder ¿Será más fácil Aquí en Medellín? Porque hay un cuento De los jugadores No, de locales ¡Qué miedo! No jugar de visitante De locales ¡Qué miedo! ¿Será más fácil Aquí en Medellín? No, yo creo que pienso Que el partido Va a ser igual Complicado Difícil Y como lo dijo Velosa Tienen historia Y tienen jugadores De muchos nombres Hay que respetarlos De jugando Y nosotros Tenemos todas las capacidades Y toda la ilusión Y toda la fe En nuestros compañeros En lo que podemos Hacer nosotros Y yo creo que va a ser Un partido bonito Donde dos equipos Quieren luchar Por clasificar Y donde nosotros Las Águilas Tenemos toda la ilusión Puesta en ellas Para poder clasificar Y seguir ilusionándonos En esta copa Por eso lo que hay que resaltar Es que ese portento De equipo Que se lo limpia El Paraguay Se le empató Allá Uno a uno Y en el minuto final Luis Alfonso Párez Marcó el gol Del empate Y ahora tienen que venir Aquí Al Atanasio Girardot El día martes Así que ustedes Con el 0-0 Clasifica ¿No? Sí Con el 0-0 Pisando la cancha Estamos clasificados Hay una pregunta Que quieren los Los televidentes Que le haga Clay del Alzate Clay del Alzate Cuando llegó A Independiente Medellín Ilusionó a los hinchas Usted se ilusionó Nos ilusionó a nosotros De que venía a triunfar ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna espina Y querrá volver algún día A Medellín? No Yo pienso que Que no se puede individualizar Sobre lo que pasó Ese año Yo creo que Todo fue colectivamente Fue un año donde Lamentablemente El equipo nos encontró Tuvimos tres cambios De cuerpo técnico No pudimos clasificar A los dos semestres En los que jugamos Y independientemente Traté de hacer lo mejor Humanamente me equivoqué Pero siempre traté De dar lo mejor Para el equipo Y pienso que Esto hay revancha Que esto es El fútbol Que esto es un balón Que esto da muchas vueltas Y con la ayuda del señor Poder volver a estar En el Medellín Porque es el equipo Donde siempre he querido estar Donde soy hincha Y yo creo que Eso es importante Y vivo muy contento Y muy ilusionado Con volver a Estar en las canchas Y jugar con Medellín Bueno Esperamos que la gente Acompañe este martes Al equipo De las Águilas Doradas En su juego Frente Olímpica Del Paraguay En la Copa Suramericana Estadio Atanasio Virardó 7 de la noche Muchas gracias Vladimir Gracias por el regalo La camiseta Sí, ahí queda la camiseta Y esperemos que Toda la gente Nos pueda acompañar Para que nos ayude Nos ayuden desde afuera Y nosotros Hasta el día Hacer nuestro trabajo Usted es medio gol En tiro libre Uno ve el tiro libre Y dice Ahí ya está el medio gol De Vladimir Mario No, esperemos Esperemos que Se está entrenando bastante Como siempre Como lo hice toda mi carrera Entonces Esperemos que Que Águilas pueda clasificar Que lo importante Pero ya Gustavo Lo olvidó A ver Ya olvidó El tiro libre De Vladimir El ahora es Pajoy 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 Sí, porque ya no está Pajoy ¿Cómo iba a hablar yo De Vladimir Si jugó Me decí Y prácticamente Y prácticamente Pero sigo admirando A Vladimir Señores del fútbol Cuando hay un tiro libre Que lo cobre Pajoy Es como un penalti Así la pinta Bosorio Sí, así es ¿Qué hacemos? Y lo mismo Cuando cobraba Vladimir Kleider Gracias por haber estado Y hoy no está la voz Porque la voz anda Entre otras cosas Excusamos Porque Don Elkin La voz está En Bogotá Haciendo una gestión Pero el próximo domingo Lo tendremos Y yo sí le haría Una pregunta De todas maneras Gracias Y a usted Quien lo peina Como dice Un saludo muy especial Para todos ustedes Por la invitación Y yo creo que es El look Que uno se pone Y yo creo que Eso es lo que lo caracteriza Está de moda Pero eso no es Con sopleto Con qué Rafa Dame tres segundos Porque es que En esta mesa A ver Que tenga En esta mesa Y aprovecho Que aquí están Los muchachos De Las Aguilas Sí Han minimizado Al profesor Einar Angulo El asistente técnico ¿Cierto Kleider? Del post de Quintabani Pero no está Einar con Quintabani No Sí se encuentra con nosotros Bueno César Mi pregunta es Porque aquí lo han minimizado Es que me acabó el tiempo González Mi pregunta es ¿Es bueno O es malo Einar? Es dirigido por el que iba a decir No, no ¿Qué espera que diga? Que es perverso No, no No, no No Pregunta de cajón Dicen que el tipo No sabe nada Y si quiere señalar ¿Quién dice que Einar no tiene la menor idea Lo que tiene un equipo de fútbol? Le pregunto A los dirigidos Por el propio Contéstele Kleider No, personalmente Me la llevo muy bien Con el profesor Es una persona Muy abierta Que habla mucho Con el jugador Y siempre Plantea muy buenos Los trabajos Se comunica muy bien Con el profesor Y yo creo que La mejor relación La tenemos con ellos Y por ende Yo creo que Ellos se acompañan Bueno Usted era joven ¿No? Con Einar Sí, sí Claro Bueno Exacto Pregúntame Bueno Lo dejamos Porque anoche Entregamos los premios La figura de la cancha Anoche del partido Entregamos a Luis Carlos El montañero Aria Recibió los premios Y así habló Al final del fuego Con Carlos Alberto Armelades Así es Rafa Gol Estamos con la figura De la cancha Boxer Cés Se trata de Luis Carlos Aria La gran figura De este partido Entre Medellín Y el Cúcuta Deportivo Luis Carlos Buenas noches Buenas noches Bueno Muchas gracias Por elegirme Por Bueno Contento por el triunfo Ya Triunfó contundente Y nítido El de esta noche Sí Se jugó bien Se ganó Que era Que era importante Se marcaron goles Que por ahí Venían buscándolo Y bueno Por ese lado Nos vamos muy contentos Bueno Usted como Es la figura De la cancha De este compromiso Le hacemos la entrega De los Boxer Cés Para que los mire Porque usted es el jugador Porque usted es el jugador Más deseado De este compromiso Míralos Don Luis Carlos ¿Cómo le parecen? Muy bonito Muchas gracias ¿Qué tal le parecen El color y demás? Son bonitos Mañana me lo estreno Como ves la figura De este compromiso Entremos La Las máquinas De afectar Big También los Marcadores Big Los lapiceros Big Y los encendedores Don Luis Carlos Arias ¿Cómo le parece? Bien Muchas gracias Para la casa Para la familia Y muy agradecido ¿Tiene niños o no? Hijos Si Tengo una niña De 18 meses Para que pinte Porque ahí están también Los colores Big Claro Ya está empezando Ya En la casita De las paredes Para que rayemos Muchas gracias ¿Cuántos años tiene? La niña Tiene 18 meses Y las máquinas De afectar Como para que se Afeite El resto del año Muchas gracias Continuando Con el compromiso Luis Carlos Dos goles Hablemos de esos dos goles Que marca esta noche Contento Porque se va a marcar Después de tanto tiempo Otra vez Contra Cúcuta Y bueno Empezando Pues ahí Con Con una Comprota Que me dejó Ángelo Me la bajó bien Gracias a Dios De fino contra derecha Después una ola Que me da A favor Y me la llevo bien Y se la vino Al primer palo Al arquero Entonces Nada Mucha confianza Para lo que se viene Muy bien Seguimos dialogando Acá con la figura De la cancha Luis Carlos Arias Ahora le quiero preguntar Luis Carlos Hoy estuvo en el potencial Porque estuvo Algunos compromisos Donde el rendimiento No era el mejor Sabemos que hoy viene Un problema físico Pero hoy si estuvo Como en el potencial Lo que le conocemos A Luis Carlos Arias Vamos mejorando Mejorando cada partido Fueron tres meses Casi sin jugar Es muy difícil Pues entrar Y llegar al ritmo Tan rápido Pero Pero Hoy fue un partido bueno Creo que todavía Falta muchísimo más Porque Siento que así es Pero el equipo Te ayuda mucho a uno Ojalá Ojalá que para los que se viene Pueda seguir marcando goles Y dándole cosas buenas al equipo Ahora ya para finalizar Le voy a hacer entrega El trofeo de grabados artísticos Ahí la modelo Judy Borja Le entrega también El trofeo de grabados artísticos Luis Carlos Bueno Muchas gracias Por tantas cosas Y bueno Así Hay que hacer figuras Para que sigan regalando cosas ¿Donde lo vas a poner? La casa La casa Ahí tengo varios Y bueno Para que también La niña vea al papá Y ahora para finalizar La entrevista La nota con la figura De la cancha Para que Las dos modelos Le den el besito Luis Carlos Ahí las modelos Qué calidad No me va a regañar La casa Don Rafa Golinares Ahí estaba la figura De la cancha Luis Carlos Arias La figura Boxer Cés La figura Vic Porque las grandes Personalidades Firman con Vic Y también la figura Grabados artísticos Continúa usted Don Rafa Gol Linares Bueno muy bien Arbeláez Luis Carlos Arias Le mandó dos golazos Anoche Estaba en deuda Con la afición Y creo que Lo de anoche Fue especial Luciano Nunca ha sido mal jugador Siempre ha sido crack Y ayer pues Demostró que es crack Yo no sé por qué Tiene tantas dudas De Luis Carlos Arias Que vivió una lesión Sí Pero los cracks Después de la lesión Demuestran que tan cracks son Y no podemos dejar Pasar por alto Un hombre que no hemos Nombrado hoy en esta mesa Que es Brian Angulo Brian Angulo Demostró con lujo Detalles Que puede reemplazar A Marrugo O a cualquier jugador En el armado De Independiente Medellín Y que puede jugar Realmente en esa posición Y que no le queda grande Y le ha servido ir A la selección Colombia Sub-23 Porque lo vimos Con más personalidad Pidiendo la pelota Siendo socio de todos Descargando y pisando área Y por eso consigue un gol Y que decir Por ejemplo De Didier Moreno Volante recuperador No solamente La superfigura Daniel Torres Sino Didier Rematando tres Remates violentos De media y larga distancia Sobre todo en el primer tiempo Y ojo que Medellín Se ubica Segundo en la clasificación General en este campeonato Primero en la reclasificación Le sacó seis puntos Al Deportivo Cali Que es el segundo Y ojo que siguen soñando Los muchachos del Medellín Con participar en Copa Libertadores de América Por este medio puede ser la reclasificación Medellín estuvo sobresaliente En el primer tiempo Gracias a Brian Angulo Estoy de acuerdo con Gustavo Que fue para mí El mejor jugador De todo el partido Es cierto que en la segunda cae Pero cae por qué Porque Brian Angulo Cae también Y es que este jugador Es extraordinario Pero hay veces Que se regatea a sí mismo Hasta su propia sombra Por eso El ir y venir En el primer tiempo Los primeros 45 minutos Hizo que cayera físicamente En el segundo Y dejar al Cucuta Un poquito más de tiempo Y también se lesionó El homoplato Bueno es que estamos hablando De unos jugadores excelso Dijo Parece que el tema Lo utilizó Gustavo Arratuque Que me pareció el ideal Estamos hablando de Brian Angulo Que se fajó un señor partido Está hablando de Luis Carlos Aria Muchachos Y de Pajoy Que no es ningún Aparecido en esto Es fútbol Fue un futbolista profesional Que sabe lo que hace Sí señor Buen trabajo Del de Pajoy Pero al final del juego Los hinchas de corazón Hablaron así Los hinchas de corazón Del triunfo de Medellín Cuatro goles por uno Sobre el Cucuta Deportivo Y aquí Está con los hinchas de corazón El Jackie Jackie Posada Hola ¿Qué tal Rafa Gol? Buenas noches Estamos con los hinchas de corazón Brindamos todos Con Electrolit Electrolit Es hidratación total Electrolit En sus ocho deliciosos sabores Tómalo Bien frío Electrolit A ver ¿Cómo le pareció el compromiso? Delicioso Delicioso Electrolit Y muy bueno el compromiso Ganamos Y estamos en la pelea Sí Vamos con usted ¿Cómo le pareció el compromiso? Contundente el triunfo del medallo No Nos desquitamos Nos desquitamos Hubo goles Y eso es lo que queremos ¿Le gustó el partido? Bien Bien todo Y Electrolit Para un buen guayabo Lima Limón Electrolit Hidratación total ¿Cómo le pareció Electrolit? Muy bueno Y lo mejor El gol de Pajoy Fue lo mejor del partido Golazo de tiro libre de Pajoy Sí señor ¿Cómo le pareció el compromiso? Opinión del partido Delicioso Y hay que decirle a Leonel Que apoye más a los jugadores Pongamos a la goma ¿Dónde lo tiene? Lo tiene olvidado Hay que darle oportunidad también Que él también juega Se está ganando la plática Y sentado Pero también se merece respeto Cuatro Que nos respeten a los jugadores Que le dé oportunidad a todos Su opinión Electrolit Le faltó a los del Cúcuto Tomar un poquito de esto Que equipito tan malo Tan cansado Tan mediocre A los chiquitos hay que pegarles así Con todo Como tiene que ser ¿Usted qué? ¿Opinión del compromiso? Ah, el mejor partido del mundo Joaco Ah, sí señor El mejor partido del mundo El marcador Cuatro uno ¿Contento con los jugadores Y Leonel? Sí, sí Estamos bien los jugadores Y Leonel Todo bien Bueno ¿Y usted cómo le parece el partido El día de hoy? Muy bien Medellín Excelente A ver ¿Cómo le pareció el partido? Excelente Excelente El equipo está jugando muy bueno Y si seguimos así Vamos a pelear las finales Vamos a pelear Cuatro uno le metimos Vamos muy bien Esta es la hinchada que merece ser campeón La de corazón La de sentimiento Solo rojo hijo de madre Ya bebé Para que coloree tu mundo con Big Colores Big ¿Cómo le pareció el compromiso papá? No, muy bueno El Medellín demostró hoy que lo contra el Tuluá Solo fue un accidente del fútbol El Medellín le dio sopa y saco Ah, bueno ¿Cuál es tu nombre? Johan Te vamos a entregar Los colores Big Para que colorees tu mundo ¿Cómo te parece el regalo de Big? Bien ¿Usted el partido? Sí Sí señor Vamos a entregarte este premio De colores Big Para que colorees tu mundo con Big Gracias Yo pienso que el partido Estuvo muy bueno Los goles también Y gracias a A ese que llama Pajón A ver el niño ¿Cuál es tu nombre? Tomás Tomás ¿Hincha del medallo? Sí Ah, bueno Vea Le damos premio al niño Para que colorees tu mundo Con colores Big Colores Big ¿Cómo te pareció el regalo? Bien ¿Cuál es tu nombre? Salomé Salomé ¿Hincha del Medellín? Obvio Sí Ah, bueno Te vamos a dar un premio de colores Big Por haber venido acá al estadio A apoyar a tu equipo Colores Big Colorea tu mundo con Big Bueno, muchísimas gracias Solo toque de toque Inmovención Y de final a ya Ay La nueva contratación del medallo Los hinchas de corazón Se despiden Con el gran equipo deportivo De Rafa Gol Ay, ay Rafa Gol Bueno, muy bien Felicitaciones a las hinchas de corazón Hacemos la pausa comercial Y ya regresamos con ustedes Y la pausa la hacemos a nombre de Big Aquí están los encendedores Big Estos son los que nunca fallan Más de 3 mil Usted se ahorra con una sola encendida Vea Aquí se ahorra más de 3 mil Con Big Encendedores Big Aquí lo vamos a mostrar Estos son los que nunca fallan Usted los pide en la tienda Supermercado de confianza Big En la marca número 1 Del mundo Big, Big, Big Siempre busco mi Big En cualquier momento Yo me quedo con Big Big no sabe fallar Bueno, hoy estamos con Electrolit Llegó la hora de reyatarlo saludablemente Diariamente estamos perdiendo electrolit Y la mejor manera de recuperarlos Es a través de Electrolit El suero oral científicamente comprado Clínicamente formulado Electrolit es hidratación total, Luciano Todavía estás en la cama con ese guayabo Tómate esto Y derézle el resultado Y este es el último que salió al mercado Es exquisito Lo recomiendo Lima Limón Con la más grande distribución en toda la droguería del país Electrolit Lo mejor de todo es que si haces dieta No pasa nada Puedes beberlo porque no engorda Desde la campiña Y con sabor a piña Para mi gusto Rehidratante Electrolit Electrolit Pídelo en la farmacia De confianza Electrolit Hidratación total Bueno Y seguimos con ABT Soporte y tecnología Especialistas en redes eléctricas De baja tensión y datos Somos mayoristas En equipos de cómputo Con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas del mercado En la gran esquina de la 80 Con San Juan ABT Soporte y tecnología Al alcance de sus manos 444 81 40 Y 8 Y también estamos con Enmat Pega Esta es la pega Que si pega Si a usted le quebró algo Como perdió su equipo Usted le puede pegar o no Gonzalo Usted con que pega Si señor yo pego Con Esmat Pega Madera Con este Esmat Pega Pego plástico Con este Esmat Pega Pego vidrio Con Esmat Pega Pego cuero Con Esmat Pega Pego caucho Esmat Pega Esta es la pega La pega La pega La pega Que si Pega Y estamos con Este miércoles Los clientes De nuestras tiendas Jumbo Pueden disfrutar Del 30% De descuento Pagando con tarjeta De crédito Sencosud La carne De res Con el 20% De descuento Con otro medio De pago No acumulable Con otros descuentos Este miércoles Entonces no olviden El descuento Es con el 30% Pagando con la tarjeta Y estamos a nombre Del consejo De Medellín El consejo De Medellín Es tuyo Usted conoce Luciano Algún personaje De los candidatos Al consejo Que usted pueda Recomendar o no Pues hay varios Pero particularmente Me parece Que el flaco Mejía O peluche Son muy buenos Bueno Necesitamos Que usted Conozca Quienes son los Que lo van a Representar Al consejo Para que den A conocer La opinión Pública Quienes son los Que lo van a Representar En las próximas Elecciones Al consejo El consejo De Medellín El poder Es tuyo Ya vuelve El super debate Por tele Antioquia Mi canal Hoy queremos Mostrarte nuestra Nueva Medellín Una ciudad Que respira Naturaleza Nuestra nueva Medellín Tiene el jardín Circunvalar Una intervención Urbana Del actual Gobierno Para proteger Las laderas De la ciudad Tiene ocho Ecoparques Treinta y seis Mil nuevos árboles Barrios sostenibles Y un gran camino Y un gran camino De la vida Estos son los hechos De nuestra nueva Medellín Medellín Todos por la vida La exclusión La exclusión y la falta De inversión social Contribuye a la pobreza Y la indiferencia En Bello estamos Haciendo historia Invertimos en bienestar Que permite inclusión social Beneficiando a más de Diecinueve mil quinientos Usuarios Entre adultos mayores Y niños En Bello cumplimos Bello Ciudad Educada Y competitiva La siguiente es Propaganda Política Pagada Publicidad Política Pagada Coterráneos Habla Álvar Uribe Vélez Quiero invitarlos A apoyar a Juan Carlos Vélez Uribe Para que sea Alcalde de Medellín Es una persona Transparente Firme Garantía para tener Una ciudad segura Juan Carlos Vélez Uribe Alcalde de Medellín Con toda seguridad Centro Democrático Mano firme Corazón grande Juan Carlos Vélez Uribe Juan Carlos Vélez Uribe El candidato de Álvaro Uribe La siguiente es Propaganda Política Pagada Coterráneos Muy estimados Andrés Guerra Representa Los ideales De las nuevas generaciones Andrés es cívico Ama A todos los antioqueños A la tierra Es un político De una trayectoria Absolutamente decente Firme En materia de seguridad La trayectoria de Andrés Merece toda la credibilidad Por eso Muchos antioqueños Queremos que él sea el gobernador Andrés Gobernador Pote Centro Democrático Publicidad Política Pagada Una sola liga No es suficiente Con DirecTV Tienes más ligas Más partidos La liga de casa El derbi más importante del mundo La liga más competitiva de Europa Llama ya al numeral 332 O acércate a nuestros puntos de venta DirecTV Te cambia la vida Vitrinas de lujo Con 10 años de garantía Exhiba únicamente lo mejor Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-2388 Visita nuestro sitio web Drywall Group Suministra y construye cielo rasos A 24 mil pesos el metro cuadrado El mejor precio del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales y mano de obra Además construimos muros cubiertos Entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos cómo Soy digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Para jugar un partido de fútbol en Colombia Necesitamos 22 jugadores 12 suplentes 2 técnicos 1 balón 4 árbitros 2 barras contrarias Y más de 1400 policías Para vivirlo en paz Nuestra compleja realidad Necesita una buena explicación Nos seguimos reinventando Para que la entiendas mejor Descubre el colombiano Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia Mi canal En euros supermercados Amor y amistades Compartir ahorro efectivo Con nuestros seres amados Déjate contagiar De la frescura Abundancia Calidad y servicio De los supermercados Ahorro efectivo Supermercados Ahorro efectivo Rafa Rafa Bueno Y llegó el termómetro Tenemos la tabla de posiciones Los equipos más taquilleros La plaza más taquillero Y la próxima fecha Todos los datos Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Buenas noches Rafa En la ciudad de Medellín Con 305.922 Segundo en Bogotá 153.680 Tercera en Barranquilla Con 83.707 Espectadores El equipo de más asistencia Hasta el momento Nacional Con 175.887 Espectadores Los resultados Los resultados de la fecha Número 12 La tabla quedó así La tabla quedó así Primero Alianza Petrolera 25 Segundo Medellín 21 Tercero Nacional 20 Cuarto Santa Fe 20 Quinto Junior 20 Sexto La Equidad 19 Séptimo Cortulua 18 Octavo 11 Caldas 17 Noveno para Cali 16 La casilla 10 Para Envigado Con 15 En el puesto 12 Está Tolima Con 14 El 12 Para Millonarios Con 14 El 13 Para Pasto Con 14 El 14 Para Patriotas Con 12 La casilla 15 Para Aguilas Doradas Con 12 El puesto 16 Para Unidad Autónoma Con 12 El puesto 17 Huila Con 11 El 18 Jaguares Con 6 El penúltimo Chicó Con 5 Y el último Es Cúcuta Con 5 puntos Y la próxima fecha Se jugará De la siguiente manera Cúcuta Enfrenta a Jaguares Corto Enfrenta a Tolima Patriota Será rival De la equidad Millonarios Se enfrenta Al equipo Universidad Autónoma Junior Se mide Al equipo Alianza Petrolera Pasto Enfrenta a Santa Fe Huila Se mide A Boyacá Chicó Medellín Será rival De Aguilas Doras Y Envigado Enfrenta al equipo Deportivo Cali Es todo Rafa Gol Linares Bueno Y vamos a hacer El sorteo De nuestros Patrocinadores O de los que Nos llamaron Número El 1 Al 215 Luciano 25 Juan Pablo Bedoya En el barrio Prado De la ciudad de Reggie Nos ven 6 personas 3 hombres 3 mujeres Gustavo 66 Iris Zapata En la ciudad Manizales Nos ven 5 personas 3 hombres 2 mujeres 2 mujeres El 71 71 Edgar Sánchez En el municipio De Bello Antioquia Nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres El 27 Y Cel Cárdenas Y Cel Cárdenas En Santa Marta Nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres Número 98 Y 8 Jairo Bedoya En el poblado Nos ven 3 personas 2 hombres 1 mujeres Bueno Y nosotros Vamos a despedir Con Vitri Nash Ah no A nombre de Este espacio Lo hemos presentado A nombre de Supermercado Euro El verdadero Ahorro Efectivo Pues De Supermercado Euro Porque en Supermercados Euro Le contamos que Tenemos la promoción De El viaje Para que usted pueda Viajar A diferentes destinos Con Supermercado Euro Ahorro Efectivo Con Euro Viajes Bueno y ahora si Despido con Vitrina Tengo acá En el estadio Una hincha verde Hincha de Luciano Doctora María Patricia Osorio Toro Luciano A Doña Cindy Rodríguez En su cumpleaños Y a Caretorte Hermano mío Estás en mi corazón Condolencias Para la familia De la señora Adela María García De Orozco Mónica María Y Viviana Estrada Y el niño Nicolás Serna Otoniel de Jesús Ruiz Arango Ingeniero de EPM Está de cumpleaños Soreli en el mirador De Bello Saludos a Robert Borges Rodolfo Correa Juan Felipe Capuizano Ricardo Yepes Y Ruiz García A Natalia Gómez A Santiago Quintero Agustín Y a Manolo Morales A Bombiño En el 12 de octubre Guillermo Alzate En Remedios En Carolina El Príncipe Luis Hernando Yepes Santiago García Y Joana Marcela Aquí en la ciudad de Medellín Bueno y a Arbelá Me escribió aquí A Anderson Vélez Y a León Londoño También Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchísimas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso Y en Youtube Esta semana Ven la repetición Rafa Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene lengua de señas No contiene escenas 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 No contiene escenas